Y estamos en presencia ahorita de la segunda jornada, en el tiempo que Fundagrade tiene funcionando, la segunda jornada de talleres o cursos de mejoramiento profesional o de mejoramiento en el ámbito cognitivo del personal, sobre todo de instructores supervisores de la academia. En otras palabras, estamos hablando aproximadamente de unos 180, 200 personas que están siendo atendidas. Ahora lo estamos haciendo aquí en las instalaciones de la Universidad José Gregorio Hernández, donde también, gracias a Dios, el éxito ha sido muy bien llevado. Aquí se trabajó varios módulos, módulo de la parte, sobre todo, un módulo interesantísimo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esto les va a permitir a ellos más adelante posiblemente accesar a un curso que los pueda ya darle una certificación como instructores musicales, con el componente educativo que es lo que estamos esperando más adelante, posiblemente con un diplomado. Para mí ha sido muy satisfactorio esta actividad de formación para mejoramiento profesional, ya que nos eleva un poco más el nivel en cuanto a lo vocacional que se trata. y nos sirve como herramienta para poder alcanzar nuestros objetivos, tanto dentro como fuera de las escuelas. Cada área tuvo su punto estratégico e importante para nosotros, pero en el campo musical donde yo me desenvuelvo, fue un poco más complejo y mucho más conocimos, digamos, áreas de la música que nunca conocimos en el área de la música. Esta actividad que hicimos con Fundagrave realmente es una actividad de apoyo, de apoyo en todos los sentidos, porque desde la universidad se abren las puertas para que este tipo de iniciativas y este tipo de fundaciones realmente logren cumplir con los objetivos que se han trazado. Y bueno, si requieren algunos recursos y la universidad los tiene, va a tener las puertas abiertas para ello. Hay un equipo, una logística que se prestó para todo ello, conformado por todo el decanato, nuestros profesores de música, nuestra coordinadora de bienestar estudiantil, de extensión. O sea, aquí se movilizó todo el mundo con la idea de brindar ese apoyo. Tenemos un vínculo a través del profesor Jorge Chacón, con Fundagrave. Y bueno, queremos seguir haciendo actividades como esta, que enaltecen definitivamente el quehacer zuliano, la cultura zuliana y el orgullo de ser universidad. Yo creo que es una excelencia.